Música Estuvo muy padre, siento que hubo energía chida Cuando el público está bailando, cuando se ve que lo está gozando, es como lo mejor Música 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 Pues es muy padre porque conoces diferentes músicos, diferente también el tiempo que tienen estudiando Y el hecho de compartir como las pasiones de cada uno, es algo muy bonito Música 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 Me siento mucho la vibración, te relajas, cuando estás estresado te pones a tocar y es algo muy, muy, muy padre Música Música Pues salir al escenario es poder yo ser mi misma y poder mostrarles a la gente que está sentada en las botacas lo que puedo hacer Música 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 Música